Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy nos encontramos ya los primeros días de marzo con mucho calor, gracias a Dios. Y desde ya vamos a arrancar para darle un beso muy grande para todas las mujeres que ayer fue su día. Y bueno, hoy las vamos a agasajar para que ustedes puedan preparar un plato un poquito rústico con muchos sabores para el paladar de ellas. Así que nos ponemos ya a trabajar. Muy bien, tenemos sal, pimienta negra, aceite, un poco de azúcar, tenemos rúcula, cebolla, menta, un poco de jamón crudo, crema. Por nueva disposición decimos que es queso azul. Nuestro protagonista especial con ustedes es un muslo de pollo deshuesado. Muy bien, vamos a preparar hoy lo que es un pollo a la salsa azul, pero con un touch, así decimos, un touch de unas cebollitas acarameladas. Vamos a empezar primero hablando de lo que es el muslo. Eso lo voy a dejar ahí. Un poquito de aceite en la sartén. Eso que se va a ir desparramando. No mucho aceite, acuérdense que el pollo está deshuesado, pero igual tiene la grasa de lo que es la piel. Lo vamos, lo dejamos. Lo vamos a ir marcando de a poquito por ahí. Ahí está, nuestro pollito va con power. Vamos tomando una cebolla. Y lo que vamos a hacer con la cebolla es acaramelizarla. Para eso lo que vamos a hacer es, hoy la vamos a cortar en juliana la cebolla. ¿Qué significa? En lonjas. Cortamos ahí. Ponemos punta y taco. Muy bien, tenemos el pollito. No le den más de unos 6, 7 minutitos. Lo tenemos ahí marcando. Lo que voy a hacer es dejarlo reservado. ¡Ah, magia! Cambiamos a un wok. Sí, vamos a poner aceite. Y ahora sí, lo que necesito es que acá vamos a salir con la sartén caliente. ¿Por qué? Porque estas cebollitas acarameladas necesito rápido que en vez que suben se empiecen a contraer, se pongan a dorar. La vamos a poner con un poquito de azúcar. Y eso va a empezar a ser nuestras cebollitas acarameladas. Tenemos nuestras cebollitas. Van a ir adentrando. Ahí ven. Ven cómo salgo en caliente. Vamos a ir salando. Muy bien. Nuestras cebollitas se tienen que ir dorando, tratando de que no se queme. Para eso ahora lo que hacemos es, levantamos con un poquito de agua. Una lluvia de azúcar. No mucho el agua y el azúcar. Lo que nos van a hacer es como un almíbar de estas cebollinas. Lo que vamos a hacer es tirar la menta contra el tallo, no a favor del tallo. Vamos tirando nuestras hojitas de menta. Traten de hacerlo siempre arriba para que los sabores de la menta nos vayan quedando en las cebollitas. Perfecto. Hacemos magia de nuevo. Dejamos ahí. Y acá tenemos nosotros lo que es los juguitos que teníamos de nuestra pechuga. Lo que vamos a tomar es un poquito de crema. Si trabajamos la crema, traten de que no esté muy caliente el sartén, sino automáticamente la crema se nos va a cortar. Si es crema, la acidez, un poquito de pimienta. Vamos a echar poquita sal. Poquita sal. Quesito azul. Lo vamos haciendo en pedacitos chiquititos, cuadraditos. Si quieren lo pueden desganar arriba mismo de la crema. Y cuando está ahí la crema, van echando. Un detalle muy importante. El pollo que estaba marcado, que le falta, lo vamos a terminar en la crema. Para que ahí se vaya bañando tranquilo. Muy bien. Lo que vamos a tomar es un poquito ahí. Vamos a hacer... Porque después se pelean acá en la producción. Vamos a hacer dos porque esto después... Vamos a tomar dos fetitas. Lo que vamos a hacer con las dos fetitas es una cosa muy simple. Un poquito de jamón crudo. Estas cebollitas acá en la de meladas. Ahí en el medio. Ahí. Vamos a poner un poco de rúcula en cada uno. Guarda, la rúcula yo no la estoy poniendo. Nada de sal ni nada de aceite. Si quieren le pueden poner un poquito de aceite de oliva. Lo que pasa es que tengo el jamón crudo que es salado. Y a su vez nuestras cebollitas ya estaban. Así que hacemos un rol. Tomamos el otro. Hacemos otro rol ahí. Nuestra cremita que ya está. El pollo también. Lo bañamos de este costadito. Lo baño. Hago un bañecito apenitas. Lo bañamos. Un bañecito bien caliente. Lo que voy a hacer es ahí. Perfecto. No tiro la crema. No lo quiero con mucha crema de azul. Un par de hojitas de menta. Lo que hago es partirlo para que el aceite y el sabor me vaya quedando ahí adentro. Bueno, de acá nos vamos terminando con el plato terminado. Acuérdense que es un buen plato con muchos sabores. Tiene muchos aromas. Y hasta tiene una fuerza. Ya que este fin de semana tenemos un torneo nocturno de rugby femenino. Así que también podemos agasajarlas a ellas. Y mostrarles la fuerza que tiene el crudo. Con todos los sabores de la cebollita caramelada. El azúcar. Y desde acá me despido y le digo. Voilá. Plato terminado. Y si quieren mandar un mail a cocina con personalidad arroba gmail punto com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!